Música flamenca, clásica por supuesto, pero también flamenca, electrónica, géneros de fusión, la sierra Music Fest está de nuevo en nuestros municipios ofreciendo citas ineludibles, algunas muy originales, otras clásicas, pero todas con esa propuesta de hacer una jornada diferente en enclaves maravillosos como son los que tenemos en la sierra. Vamos a hablar con el director artístico de la sierra Music Fest, que es Manuel Tebar y que está ya al otro lado de esta conversación. Manuel Tebar, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo estáis? Hola a todos. Pues mira, yo volviéndote loco a ti en el día de hoy, así que lo primero te voy a pedir disculpas porque sé que estás de vacaciones, no vamos a decir dónde para que no te busquen, pero en un sitio maravilloso. Y yo volviéndote loca, ¿entramos ahora, no entramos ahora? Pues ya sí, ahora sí, ya estamos en directo. Yo estoy de relativa a vacaciones, es justo el único rato que tenía esta mañana porque estoy en Sicilia dirigiendo a la Camerota Política Siciliana, en un concierto que hacemos esta noche en un sitio precioso, pero justo esta mañana me la había cogido para darme una vuelta. Y estaba en Tormina viendo el teatro romano antiguo y bueno, en fin. Y te vas de la radio y te molesta, si es que no puede ser, Manuel. Pero bueno, es por una buena causa que es conocer más acerca de la Sierra Music Fest, que ha vuelto este año ya porque ya ha comenzado en su tercera edición, ¿no? Vamos a recordar un poco cuál es el espíritu de este festival. Bueno, el espíritu nace precisamente de una convicción personal, en la de muchos años de carrera visitando pequeños festivales, especialmente en Ciudad de Europa, donde se vive el festival muy a pie de calle, muy a pie de casa, con mucha vecindad, con mucha cercanía, y en la que se hace en lugares, yo creo que con muy especiales, con mucho cariño, mucho afecto, y realmente exóticos. O sea, estamos acostumados en clásica y en otros géneros de la música, a grandes escenarios, a grandes auditorios, y es verdad que ya en los últimos años los festivales están buscando lugares más pequeñitos, con mucho encanto, hay mucha prueba de ello, tanto en España como fuera, y ahí nace un poco ese ímpitiz, el de tener un festival en una zona donde yo residuo y donde tengo mucho afecto también al paisaje y a los lugares, a la gente, y poder traer la música de calidad hasta vosotros. En concreto, los conciertos tienen lugar en los municipios de Manzanares el Real, Soto del Real, el Bugal o Cerceda Matalpino, en Navacerrada, también en Miraflores de la Sierra. Vamos a repasar cada una, ya decimos que ya han pasado algunas citas, así que muchos ya lo conocemos de otras ediciones o de los conciertos que, por ejemplo, hubo a principios de julio, pero el fuerte, digamos, lo central del festival va a ser en estos meses de verano. Así que vamos a centrarnos, por ejemplo, en Soto del Real, en lo que tenemos este fin de semana, que además sé que es muy original y muy especial. Por ejemplo, mañana sábado, ese concierto de Hebe Brothers con Pop Meets Classics, que decimos muy original, ¿por qué? ¿Cómo va a ser ese concierto? Bueno, Sergio y Carlos, los hermanos García Berlín, que por eso vuelvo a ser de Brothers, son dos chicos que terminan sus estudios de música clásica en alto rendimiento en la universidad, con su grado de música, pero que nos traen mañana, son ambos miembros de la entidad chambera orquesta, orquesta residente del Ayuntamiento de Soto del Real, nos traen un espectáculo diferente, en el que combina el Despacito de Fonsi con el Ave María de Schubert. Y en el que lo hacen de forma muy divertida, porque ellos dos, que además son dos calcamonías y los ves a ir por la calle, pues seguramente con los pícaros que son, más de una habrán liado con su aspecto. Entendería rápidamente con su jerga, con su forma de hablar y con su forma de comunicarse que el show va más allá de la música que proponen, que lo hacen brillantemente, porque son dos hilosos que están en su instrumento, en violín y en piano, y que además son muy entretenidos. A la gente le va a encantar escuchar de repente mi gran noche de Rafael con el Nessun Norma. Es que ese es el titular, ¿eh? Despacito, el Nessun Norma. Es que puede ser que además con la gracia de estos dos hermanos, van a estar mañana sábado, pero que no se me olvide que hoy viernes están en la Plaza Mayor de Matalpino. Así que a las nueve y media les podemos ver hoy en Matalpino, o mañana a la misma hora en el CAT de Soto del Real, con entrada libre hasta completar el aforo. Así que una cita, pues eso. Y Sonia, dos conciertos de los mismos músicos, con el mismo repertorio, que serán completamente diferentes. Puedes ir a los dos y en los dos salir suficientemente satisfecho. Bueno, como decimos, ya que vamos por municipios, seguimos en Soto del Real, donde también, como no, nos queda otra cita el día 30 de julio, que ya habrá vuelto Manuel, y que va a aprovechar para presentar su disco Discovered Treasures. Será el día 30, a las nueve, también en el CAT. Sí, pues tengo la fortuna de hacerlo en mi propio festival, y en mi querido Soto del Real, que es donde resido, con gente, además, que quiero mucho allí ya, porque en todos estos años que llevo haciendo conciertos, pues la verdad es que se ha generado un entorno muy familiar con nuestros conciertos, y estoy muy contento de hacerlo. Discovered Treasures es un programa que recorre desde la música del barroco a la música, al flamenco, al piano flamenco, y lo hace con mucho afecto, desde la academia, desde la música academicista, hasta la improvisación pura. Y bueno, ese es mi formato nuevo, mi nuevo disco, piano solo, y nada, espero que tenga una muy buena acogida en mi pueblo, en mi ciudad. Llamamiento es aquí, ¿eh? Hay que, queremos esa buena acogida de esta presentación de Manuel Tebar el domingo 30 de julio. Decía yo que esta noche, a las nueve y media, en la Plaza Mayor de Matalpino, tenemos ese concierto de Heavitt Brothers, con entrada gratuita, pero también en este municipio tenemos otras dos citas. Domingo 6 de Agosto y Domingo 3 de Septiembre. ¿Qué nos proponéis? Bueno, refrescadme, Sonia. Ah, vale, yo te voy dando pie. Encima que te molesto, te doy mal el pie, de verdad. Domingo 6 de Agosto. Es que son muchos conciertos. El domingo 3 de Agosto tenemos... Andri Lesjuk. Es que no lo quería decir. No, el día, el día, el 6 de Agosto, ¿verdad? Eso es, Andri Lesjuk con el recital de piano benéfico a favor de Ucrania, así que también... Andri es un, es un, es un joven pianista extraordinario, de talento de apenas 14 años. Es una locura verle tocar el piano. Tiene un... Bueno, esa es también nuestra parte del compromiso. Yo no sé si en alguna otra ocasión, en alguna entrevista, Sonia, os lo he comentado. El principio del festival es la mezcla del talento, los joven talentos extraordinarios, que representan también los músicos de nuestra orquesta Atlántida, pero también el de grandes, grandes maestros, como los que tenemos en todo el programa, por ahí de Asaki, el Milano Sasquarte, Lorenzo Nubella, Antonio de Cristófano, Murat Zemi, que nos han acompañado en este festival y que combinan perfectamente con este concierto que comentamos del 6 de Agosto, de Andri Lesjuk, que es nuestra figura, digamos, más joven. También un concierto el 3 de Agosto de Luis González, el tenista también, presidente de la misma en Basilea, un chico joven que acaba de sacar un disco con IBS, con música española, nos va a traer un cuaderno de Iberia. Es ese compromiso con el talento emergente, con el talento de calidad, talento español también. Andri Lesjuk lleva bien en España desde que nació, que es su procedencia su graniana. Y bueno, pues esa combinación yo creo que también es un atractivo, es algo diferente. Normalmente los festivales se centran mucho en los repertorios y a veces en los grandes, grandes nombres. Y bueno, pues aquí tenemos un poco de todo. Tenemos nombres muy, muy consagrados, con un proyecto internacional espectacular. Y también jóvenes talentos, emergentes, que son notas miradas y con un trabajo increíble. O sea, que hay que apuntárselo, ¿eh? Domingo 6 de Agosto, Andri Lesjuk, con el ser recital, además benéfico, a favor de Ucrania, con donativo voluntario, a las 8 de la tarde, la Casa de la Cultura de Cerceda. Cerceda, correcto. Eso, sí, decía yo, el domingo 3 de septiembre, Atlántida Wind Quintet, que van a estar en la azotea de la Casa de la Cultura del Boal, o a las 8 de la tarde, el domingo 3 de septiembre. ¿Qué me cuentas de esa cita? Bueno, hacen un programa de orquesta solo, solistas de la Atlántida Sámen Orquesta, en la formación de Quinteto de Viento, flauta, cláinete, oboe, pagote y trompa. Y hacen un programa, bueno, muy divertido, con música que yo creo que a todo el mundo le va a tocar el corazón, con música de origen latinoamericano, hispanamericano, y con grandes temas como Volver, o como El Choclo, El Oblillo, El Teachola, en fin, La Comparsita, Tango, esa música, yo creo que a todo el mundo, como te digo, le van a alcanzar. Lo hacen de una forma brillante, porque son excelentes músicos. Entonces, esta es la parte también del talento, que además cultivamos en nuestra orquesta. Por cierto, que la Antidad Sámen Orquesta no puede faltar, ya ha dado algún concierto, pero le quedan dos. El Moral Zarzal será el viernes 4 de agosto, junto a Lorenzo Di Vela, a las 10 de la noche, en la Plaza de Toros, y también en Navacerrada, será el domingo 6 de agosto, a las 9 en el Teatro Auditorio, con también entrada libre hasta completar el foro, como pasa en todo este festival. Así que, bueno, esos conciertos también muy especiales. ¿De la Atlántida? Bueno, la Atlántida yo creo que además, aparte de ya haberse convertido en un clásico en nuestro festival, por supuesto, bien conocida en toda la sierra, cada vez son más pueblos los que confían en nuestra producción, en nuestra programación artística. El día 4 de agosto, además, tenemos la visita de un pianista extraordinario, como el Lorenzo Di Vela, con un programa además muy bello en su segunda parte. En la primera parte haremos música francesa, de Bisset, y en la segunda parte tenemos el Stucke de Weber, para piano y orquesta, y el Andante Spianati, por esa brillante de Chopin, que son dos piezas virtuosísticas, preciosas, de grandes melodías líricas, de manos de Lorenzo Di Vela, que es uno de los que mis aitaleros más importantes de su generación. Yo creo que es una propuesta, según se va mirando en la página web, se va descubriendo que está hecha con mucho cariño, con mucho mundo, y pensando también mucho en el público. Nosotros, al final, queremos que nuestro público esté de lado, que disfrute mucho, que llene, como está llenando las plazas, los pequeños rincones en los que podemos actuar, gracias a la ayuda de los ayuntamientos, y bueno, que al final sea un encuentro entre música y artista, que es lo que te decía al principio de la entrevista, lo que yo he mamado como artista, que sigo mamando, que estoy aquí, en Catania, que vengo de Polonia, de todas las grandes salas, también con ese contacto constante con el público, pues que se pueda mantener en nuestra propia casa, cerca de nosotros. Me queda nada, un minuto y medio, pero no quiero dejar de nombrar que ya en octubre habrá otros dos conciertos, para que me des una pincelada de cada uno de ellos. El viernes 7 de octubre, Teresa Caban y Henry Blasek, recitales, piano y flauta, a las 8 de la tarde, en el centro de Artevilla de Miraflores, y el sábado 14 de octubre, Tapio la Youth Symphony, con Finland Meets Spain, que va a ser a las 7 y media, en el Teatro Municipal de Moral Zarzal. Así que de estos dos, también, que no perdérselo, vamos, resumiendo muy rápido. Y nada, Tapio la, una fantástica orquesta juvenil, que está de gira en España, vamos a gozar en ese gran teatro, y que se acaban en Henry Blasek, bueno, pues también forman parte de este programa internacional que te decía, de grandes artistas que vamos a tener en nuestra programación. Yo creo que, como te decía, Sonia, los esperamos a todos para que disfrutéis de la música de calidad y de la música de cercanía, de que la música clásica, la música, no solamente clásica, porque también hacemos, nos embarcamos en todas las músicas, pues está muy cerca de él, se puede tocar, se puede tanger y es fácil de tenerla en mano y que somos artistas de público. Pues ya lo saben, toda la información además la vamos a dejar en nuestra página web en madridnorte24horas.com para que vea los lugares, son muchos conciertos, así que los lugares, el día, la cita, les recuerdo rápidamente, la más cercana, esta tarde y mañana con GB Brothers, Pop Meets Classics, primero esta tarde en Matalpino y mañana en Soto del Real. Manuel Tebar, que ha sido un placer, muchísimas gracias, y disfruta, por lo menos de lo que te queda en el día libre. Gracias a ti, un abrazo fuerte Sonia.